Como referente de Estrategia Operativa y Policial a nivel nacional, Christel Vandala Reyes, elemento adscrito a la Policía Michoacán, representará a México en la 55 Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Mujeres Policías, con sede en Cairns, Australia. El Secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, acompañado por la diputada Xochitl Gabriela Ruiz González, hizo la entrega formal de la visa, viáticos y documentación requerida para que el elemento pueda asistir a esta conferencia. Durante ella, Christel Vandala, elemento perteneciente a la Coordinación General de Regiones, expulgará el nuevo esquema de regionalización de la Policía Michoacán, que representa la división del territorio estatal.